Más de una decena de artesanos de la comunidad indígena de Reycurre iniciaron este sábado 7 de mayo una serie de talleres que se extenderán hasta finales de junio del año en curso. El objetivo de estos espacios es conservar los conocimientos que legaron de sus antepasados en el uso racional de los recursos naturales para hacer una serie de manualidades a base de fibras que encuentran en el bosque. De acuerdo con el coordinador local de estos talleres, la intención es que los artesanos de la comunidad aprovechen los conocimientos que posee el tutor Borán Juan Félix Rivera y sumen saberes que les serán de mucho provecho en sus quehaceres diarios y de paso contribuyen con la salvaguarda de saberes propios de sus antepasados. Estos espacios cuentan con el apoyo a la elección de gestión sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud y se realizan apegados a los protocolos vigentes del Ministerio de Salud tanto como el lado de manos, aplicación del alcohol y gel y el uso de las mascarillas.